Informe de actividades anual de la Universidad Tecnológica de Salamanca 2022-2023 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Martín Mireles Ibarra, encargado del despacho rectoría de la Universidad Tecnológica de Salamanca. A continuación, se presentarán un cúmulo de acciones que se realizaron durante el ciclo escolar 2022-2023, y si bien no se mencionan todas, sí las más relevantes. Dichas acciones representan el esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria, entre ellos los que se encuentra el personal docente, administrativo y directivo, así como de una u otra forma, las familias de las chicas y los chicos, obviamente los estudiantes, quienes ponen su empeño en formarse como profesionales altamente capacitados. Somos una universidad que está en plena consolidación y con una excelente oferta educativa. También tenemos conciencia plena de que aún nos quedan muchas acciones por emprender y retos por enfrentar, mismos que estoy seguro que con trabajo en equipo superaremos y así contribuir al desarrollo de la región. Muchas gracias. Actividades relevantes del periodo septiembre de 2022 a agosto de 2023. Acreditación de tres programas educativos Para asegurar la calidad de la educación superior que brinda la Universidad Tecnológica de Salamanca, se acreditaron los programas educativos de Técnico Superior Universitario, TSU, en Administración, Área Capital Humano a través del Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines, CASECA, así como TSU, en Procesos Industriales, Área Automotriz y TSU, en Química, Área Tecnología Ambiental por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES. Primer Foro Crecer y Emprender La Universidad Tecnológica de Salamanca, en coordinación con la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Amexme, organizó el primer foro Crecer y Emprender, en el Centro Cívico del Municipio de Salamanca. En este evento se congregaron emprendedores, líderes empresariales, estudiantes de Técnico Superior Universitario y de Bachilleratos, para compartir conocimientos, experiencias y reflexiones sobre el apasionante mundo de los negocios. Movilidad Estudiantil A través del Programa Impulso Internacional de Talentos, PIT, 17 estudiantes obtuvieron el apoyo para viajar a Colombia y realizar la Certificación Internacional Proton CGSS, Certified Global Cooperation Skills Student. Con el Programa Estatal de Juventudes GTO, Manos por el Mundo, 7 estudiantes tuvieron la oportunidad de viajar a Francia, Alemania e Italia. En el marco del Programa MEXPROTEC 2023, un estudiante de Programa Educativo de TSU en Administración Área Capital Humano obtuvo una beca para estudiar la Licenciatura Profesional, Cooperación Internacional y Desarrollo, Gestión Internacional, Gestión de Importaciones y Exportaciones, durante un año en Nancy, Francia. También se destaca que, con el objetivo de reafirmar y fortalecer los conocimientos y las competencias profesionales, tres estudiantes del Programa Educativo de TSU en Tecnologías de la Información Área de Desarrollo de Software Multiplataforma desarrollaron su proyecto de estadía para la empresa The Painting, CO, ubicada en Chicago, Illinois, Estados Unidos. 25º Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas ENCUT 2023 En este Encuentro Nacional Deportivo y Cultural, con sede en Puebla, Puebla, participaron 16 estudiantes de esta universidad. En la disciplina de ajedrez se obtuvieron, de manera individual, dos medallas de oro. En Taekwondo se lograron dos medallas de oro. El primer lugar en Mural Ajís y en Atletismo se obtuvo una medalla de bronce en la disciplina de 200 metros planos. La UTS recibe Premio de Sustentabilidad Energética Guanajuato 2022. IDEA-GTO le otorgó el tercer lugar del Premio de Sustentabilidad Energética Guanajuato 2022 a la Universidad Tecnológica de Salamanca. Por el proyecto, arranque sistema fotovoltaico de 11.5 kW interconectado a la red. Programa de Cultura de Ahoro Energético. En la categoría H, desarrollo de proyectos de generación eléctrica mediante fuentes renovables de energía para autoconsumo. En empresas, organismos, instituciones de educación, investigación y desarrollo tecnológico. Docencia Con el objeto de formar profesionistas con una sólida formación científica, tecnológica y valores éticos, se ofrecen siete programas educativos de técnico superior universitario y siete de licenciatura, con las características de intensidad, flexibilidad y calidad. A 11 años de su creación, el incremento de la demanda de jóvenes que desean ingresar a esta universidad se ve reflejado en los 2.077 estudiantes que se matricularon en septiembre de 2022. Nuestros estudiantes provienen principalmente de los municipios de Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago y Villa Gran. Seguimiento de alumnos Para la generación 2021-2023 de técnicos superiores universitarios, se obtuvo una eficiencia terminal de 60.2%, titulándose el 100% de los egresados. En licenciatura se alcanzó una tasa de egreso del 95.7% y de estos se tituló al 96.2%. Servicios de apoyo al estudiante Con la finalidad de disminuir los índices de deserción, se realizaron 30.402 acciones preventivas, entre las que destacan sesiones de tutoría, asesorías académicas, sesiones de apoyo psicopedagógico y consultas médicas. Para promover la permanencia escolar y la equidad educativa, se otorgaron un total de 1.348 becas. De estas, 1.111 fueron para estudiantes de técnico superior universitario y 237 para estudiantes de licenciatura. El 64.9% de la matrícula fue beneficiado con algún tipo de beca. A través del Centro de Información y Consulta, se garantizó a los estudiantes el acceso a la consulta de acervo bibliográfico. La Biblioteca Digital, que tiene 2.000 licencias, se integró por las siguientes suscripciones. 76.717 libros 7.404 revistas 4.203 tesis 36.955 informes Y 949 capítulos En el periodo que se informa, se registraron 2.877 visitas 21.697 páginas vistas 1.095 copias 213 impresiones 202 descargas Y 1.508 títulos únicos A la fecha, el acervo bibliográfico físico está integrado por 3.856 volúmenes distribuidos en 1.420 títulos Con la finalidad de reforzar las habilidades de aprendizaje Contrarrestar los conflictos familiares que presentan algunos alumnos Así como fortalecer e impulsar los buenos hábitos de estudio En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 39 conferencias, 10 talleres y se participó en dos congresos El área de apoyo psicopedagógico atendió un total de 1.782 estudiantes a través de sesiones grupales, individuales, familiares y evaluaciones psicométricas Capacidad y competitividad académica La plantilla académica de la universidad se integró con 141 profesores, 26 de tiempo completo y 115 de asignatura De los de tiempo completo, el 11% tiene nivel doctorado y el 65% maestría Asimismo, 30% de ellos tienen el perfil deseable reconocido por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP Para realizar investigación aplicada e innovación científica y tecnológica Se tienen tres cuerpos académicos en formación Reconocidos por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP La actualización constante del personal docente es prioridad para mantener un nivel educativo de calidad En el periodo que se reporta, se organizaron 158 conferencias, 33 cursos y talleres, un diplomado, dos foros y un congreso Clima laboral Con la finalidad de mejorar el clima organizacional, se dio continuidad a acciones en rubros de capacitación del personal Mejora de instalaciones y accesos, flexibilización de horarios y permisos, equidad, igualdad y calidad de vida laboral Como en años anteriores, se aplicó la encuesta del Clima y Cultura Organizacional de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas Donde se obtuvo un resultado del 82.09%, lo que representa un incremento de 2.09 puntos porcentuales respecto al año anterior Vinculación Vinculación interinstitucional Para realizar actividades universitarias de vinculación, se cuenta con la participación de 713 empresas De las cuales, el 72% se ubican en la zona de influencia de la universidad Principalmente en los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya Con el fin de impulsar el desarrollo profesional de nuestros estudiantes Y fortalecer los lazos de cooperación bilateral con los sectores productivos de bienes y servicios Público y social, así como con otras instituciones educativas Se firmaron 7 convenios Entre los que destacan A través del programa de visitas empresariales, diseñado con el fin de que la población estudiantil Acuda a los centros de trabajo para poder observar de manera directa Sus procesos de producción y servicio En el año anterior, se realizaron un total de 14 visitas 4 al Simbestab, ubicada en la ciudad de Irapuato 1 al Congreso del Estado de Guanajuato 1 a Denso México en Silao 1 a la Presidencia Municipal de Salamanca 1 a OSG Roico Silao 1 a Optimen en León 1 a Petramín Y 4 a Bimbo Estas últimas, ubicadas en Irapuato Respecto al seguimiento de egresados En el nivel de TSU, egresaron 445 jóvenes de la generación 12 De los cuales, el 90% continúan estudiando Y el 10% se encuentran trabajando En el nivel de licenciatura, egresaron 328 jóvenes de la generación 11 De los cuales, a los 6 meses de su egreso El 44% de estos profesionistas se encontraban insertos en el sector productivo De ellos, el 72% se desempeñaba en mandos medios superiores Y el 75% labora en su área de competencia En el rubro de Educación Continua y Servicios Tecnológicos Se impartieron 22 cursos con la participación de 300 personas Entre estudiantes, egresados de la UTS y público en general Algunos de los cursos que destacan son Nóminas Impresoras 3D Mantenimiento y seguridad eléctrica industrial Manipulación de robot industrial Manipulación de PLC Logo a través de páginas web y uso y manejo de finanzas personales Generando recursos por 313 mil pesos Asimismo, se impartieron 79 cursos a través del Centro de Lenguas de la Universidad 49 de inglés 21 de inglés kids 5 de japonés 1 de alemán 3 de italiano Y 2 de preparación para TOEFL Generando ingresos por 481 mil 126 pesos Incluyendo la aplicación del examen TOEFL a 22 participantes externos La entidad evaluadora y certificadora de competencias S-UTS 199-15 Reconocida por ser el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales Conocer Emitió un total de 90 certificados De estos, 15 en el estándar S-0304 Operador de Control Lógico Programable 19 en el estándar S-0972 Programación de Robot Industrial 20 en el estándar S-0076 Evaluación de la competencia en base a estándares de competencia Y 36 en el estándar S-00586.01 Instalación de paneles fotovoltaicos a comercio, residencia e industrial Extensión universitaria A través del programa de actividades extracurriculares En disciplinas deportivas se atendieron a 989 estudiantes en ajedrez Fútbol, voleibol, taekwondo, básquetbol y danza moderna En este contexto se realizaron diferentes actividades deportivas En beneficio de la comunidad universitaria Tales como muestras deportivas, torneos locales y torneos intramuros De estas actividades destacan La participación en el 25º Encuentro Regional y Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas Torneo GTO Contigo Sí El Torneo de Taekwondo en UTSOE y UTSJR El Torneo Nacional Yido Kwan Y la Séptima Carrera Atlética Ruta de la Independencia La actividad cultural estudiantil se desarrolló a través de la conformación de grupos representativos En la institución como pintura, música, artes plásticas, teatro y danza folclórica Con 608 estudiantes inscritos Algunas de las actividades culturales y artísticas que se destacan son 25º Encuentro Regional Cultural de Universidades Tecnológicas Festival de Danza Folclórica Fedax Y exposiciones de pinturas y artes plásticas Es importante resaltar que el 10% de los estudiantes que participan en los grupos representativos culturales Cuentan con beca cultural, danza folclórica o música Y deportiva, fútbol, voleibol, ajedrez y taekwondo El Departamento de Servicio Médico brindó 825 consultas a la comunidad universitaria con atención de primer nivel Promoviendo así estilos de vida saludables Se realizaron 106 pláticas grupales y 16 campañas preventivas En conjunto con diversas instituciones del sector salud Con distintos temas entre los que destacan Alimentación saludable Prevención de cáncer de mama Prevención de cáncer de próstata Prevención de diabetes Donación de sangre Vacunación contra influenza Y salud sexual y reproductiva Con la finalidad de fortalecer el posicionamiento de la UTS E incrementar la captación de matrícula de nuevo ingreso La labor de difusión se ha focalizado principalmente a través de las redes sociales institucionales Como Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter y Telegram También se participó en 5 muestras profesiográficas La Universidad Tecnológica de Salamanca recibió un reconocimiento Por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, SMAUT Por la implementación del Sistema de Administración Pública Sustentable, SAPS A través de acciones para el uso eficiente y responsable de los recursos Fomentando una cultura ambiental en los servidores públicos Así como la toma de conciencia en el actuar Sentido de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Salamanca Fueron beneficiarios del Programa de Movilidad Regional Ruta de la Independencia Visitando lugares emblemáticos de los municipios de Guanajuato San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo La Universidad Tecnológica de Salamanca Obtuvo el primer lugar en el rally de conocimientos Del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato La organización National Geographic Learning Otorgó a la UTS la placa distintiva Institution Following an English Language Curriculum Developed by National Geographic Learning Reconociéndola por su dedicación a la educación Y sus esfuerzos en traer un mundo al salón de clases Y el salón de clases a la vida En la séptima edición del Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento Convocado por el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas Realizado en Coatzacoalcos, Veracruz Los proyectos de SIOMA, CAFEN y LICER Desarrollados por estudiantes de esta universidad Lograron posicionarse como finalistas Se destaca que el premio LICER Fue uno de 12 finalistas En el marco del Premio Estatal Juvenil del Agua Espacio Acuoso 2023 Con el propósito de ofrecer a la comunidad universitaria de la UTS Un espacio de aprendizaje colectivo Para favorecer interacciones e intercambios de ideas Sobre emprendimiento e innovación Se realizó la novena edición del Foro del Emprendedor UTS La UTS recibió la visita del maestro Juan Carlos Romero Hicks Diputado por la 54 Legislatura Exgobernador Constitucional del Estado de Guanajuato Y exrector de la Universidad de Guanajuato Quien llevó a cabo la conferencia titulada Educación Superior y Objetivos de la Agenda 2030 Seguimiento en Programas de Evaluación Con la finalidad de coordinar los esfuerzos del equipo de trabajo Y lograr los objetivos institucionales Se realizó la Agenda Estratégica 2024 de la UTS A través de reuniones con el personal de la institución Se realizó la captura, entrega y publicación anual Del presupuesto basado en resultados 2024 A través de los programas presupuestarios de la institución Se llevó a cabo la autoevaluación institucional Mediante el modelo de evaluación de la calidad Del subsistema de universidades tecnológicas MECASUD Se realizaron tres reuniones del Comité de Control Interno Así como el informe anual Presentado a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas Se atendieron 220 solicitudes de información pública A través de la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo Así como la publicación de las obligaciones de transparencia En el Portal de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato Y la Plataforma Nacional de Transparencia Mejora Continua y Aseguramiento de la Calidad Se realizaron diversas actividades Desde la creación, modificación y actualización de procedimientos Registros e instrucciones de trabajo Que integran el Sistema de Gestión de la Calidad SGC Se atendió la Auditoría Externa de Seguimiento y Vigilancia Al SGC realizada por la Casa Certificadora NICE Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación, SC Se realizaron dos auditorías internas Tres reuniones de revisión del SGC por la rectoría Y una capacitación dirigida al equipo auditor La UTS participó en la auditoría cruzada con el Instituto Tecnológico de Abasolo Y TESA Con base en la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 En Igualdad Laboral y No Discriminación Coordinada por el Comité Estatal de Igualdad Laboral y No Discriminación del Estado de Guanajuato Desarrollo Institucional Mantenimiento e Infraestructura Para mejorar la imagen y el bienestar físico de la universidad Tanto en sus interiores como sus espacios exteriores A través del programa de mantenimiento a instalaciones Se realizaron acciones como reforestación en áreas verdes Y pintado de 10 aulas Se renovó el mobiliario de 4 aulas del edificio A con butacas y pizarrones De igual manera, en el edificio A1 se habilitó el mobiliario para 5 aulas Equipamiento De gran importancia es que la comunidad universitaria Tenga a su alcance lo necesario para estar debidamente conectada Al mundo de las tecnologías de la información Es por ello que se tiene un ancho de banda de acceso a internet de 250 megabytes Distribuidos en 366 computadoras en 5 laboratorios de informática Una biblioteca digital y 2 laboratorios de idiomas Se cuenta con un servicio de seguridad perimetral tecnológico Como parte de la seguridad digital Punto fuerte, el desarrollo de la inteligencia digital Informe de actividades anual de la Universidad Tecnológica de Salamanca 2022-2023 Final de la edificio